Baila que baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Que bonita va Baila que baila, baila, baila Baila que baila, baila, baila Dale, que dale, que dale, que dale, que le vale, vale, que le vale, dale, dale Que bonita va, que bonita va Este mismo de noche cuando vas a bailar Que bonito va, que bonito va Este mismo de noche cuando vas a bailar Que bonita va, que bonita va Este mismo de noche cuando vas a bailar Que bonito va, que bonito va Este mismo de noche cuando vas a bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias.